Música Bueno, queda ya muy poquito Para que se cierre esta campaña electoral Bienvenidos, bienvenidas Comienza una nueva edición de Mirando al Norte Aquí en Mi Tierra Televisión Y hemos, durante estos 15 días de campaña electoral Que van llegando a su final Conociendo propuestas, ideas, caras, rostros De las personas que han decidido voluntariamente Presentarse a estas elecciones Totalmente atípicas de este 2015 Los españoles elegimos las Cortes Compuestas por Congreso de los Diputados Y también por el Senado Al Congreso, los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz Vamos a elegir a siete diputados en la provincia Y tres senadores De los que tan solo en la papeleta Que serán listas abiertas Podremos elegir uno o dos Entre las propuestas que se presentan por las provincias Está la de Vox Y conocíamos recientemente al número uno A la Cámara Baja Y hoy, en esta misma Cámara Al Congreso de los Diputados Tenemos con nosotros a Adelia de Miguel Adelia, gracias por estar con nosotros Bienvenida Muchas gracias por invitarme Gracias ¿Por qué ha decidido presentarse por Vox? ¿Qué tiene Vox de afinidad? Porque cuando uno decide por una formación política Es porque hay una serie de valores Que tiene ese partido político Que se asemejan al estilo de vida O a su forma de pensar Bueno, pues hay dos cuestiones principales Que trata el grupo Vox El partido Vox Y que coinciden perfectamente con mi ideología Desde hace muchos años Si es la defensa de la vida Y la defensa de los seres humanos En total igualdad Hombres y mujeres somos iguales No por ser hombre, por ser mujer Uno es más que otro Toda mi formación Como aquí en la Universidad de Laguna Que me formé aquí Estudié aquí Siempre las controversias que había con mis compañeros Tenían que ver con la idea del aborto Y con la idea del feminismo Y yo siempre era partidaria de la vida No al aborto Y siempre estaba en contra del feminismo Porque consideraba que no había que defender a la mujer Por ser mujer Si no había que defender a la mujer y al hombre En igualdad de condiciones Porque ambos son seres humanos Y Vox lo contempla Cuando llegan unas elecciones Hay dos temas Que siempre quedan en suspenso Y se habla mucho en la legislatura Pero cuando llegan las elecciones Dice Eso no toca No queremos hacer política con estas cosas Una es el terrorismo Y otra es el aborto ¿Ustedes están en contra De cualquier supuesto del aborto? No Nosotros lo que queremos es Que haya aborto cero Pero por lo menos En un principio Al menos tener en cuenta Los tres supuestos Que se contemplaban En la ley de 1985 De la ley del aborto ¿Cuando corre peligro a la madre? Cuando hay una malformación seria del feto O en caso de violación Son esos tres supuestos Pero Eso es lo que por ahora Mantenería Las aperturas Genéricas que se han Porque es que en esta campaña Hemos escuchado absolutamente de todo Desde el aborto libre Hasta poder abortar Casi casi cuando se cumple La totalidad de la gestación Bueno, yo le diría que Ya en algunos ambientes Se habla incluso de aborto Postparto Es decir, si una vez que nace El niño Los padres La madre Considera que no es un niño Que quería Que no trae las condiciones Adecuadas Según su pensamiento Puede pedir Que el niño Se le mate Eso Actualmente Con nuestro código penal Sería un asesinato En toda regla Sería un infanticidio Pero Tal y como está La ley del aborto Ahora mismo Hasta la semana 21 Me parece Se puede abortar Siempre que haya un motivo Y a la semana 21 Desde la semana 12 Ya el feto Tiene todos los órganos formados De manera que En la semana 20 Un parto prematuro Puede ser viable En una incubadora Bueno, pues yo creo que Hasta la semana 21 Ahora mismo está permitido Aportar ¿Por qué Este tema Que en su momento Fue un tema Tan espinoso Y Y ha sido un tema Que ha creado Tantas controversias Dentro de los partidos Políticos Que hemos visto Incluso como En muchas ocasiones Los partidos consideraban Que era un tema moral Legal Evidentemente Pero sobre todo Un tema moral Y cada vez que estos temas Llegaban a la cámara Pues Los partidos Le daban Libertad De voto Porque Ellos consideraban Que era un tema moral Y aquí podríamos entrar a debatir Y eso además Ha firmado ante notario Estas condiciones Que es Aborto cero Respeto a la vida Desde la concepción Hasta la muerte natural Por enfermedad Por accidente Por vejez Es que ninguno Puede echarse marcha atrás Porque es que Forma parte De nuestra entidad Lo que defendemos Al ser humano Desde la concepción Hasta la muerte Primero Porque somos seres Primero Somos seres humanos Pero a la vez Es que muchos de nosotros Somos católicos Y la vida de un ser humano Para un católico Es una vida sagrada Es Bueno, una vida sagrada Es Somos hijos de Dios Somos criaturas Estas por Dios Con lo cual No podemos en ningún momento Permitir Que se pueda manipular Que se pueda manejar Que se pueda controlar Que se pueda matar A un ser humano Pero además Como seres humanos Independientemente De cualquier ideología Porque no hace falta ser católico Para defender la vida En cuanto se une Un espermatozoide Con un óvulo Eso es un ser humano Tiene 46 cromosomas Que lo identifican Como ser humano Ningún otro animal Ninguna otra planta En el planeta Tierra Tiene 46 cromosomas Tal y como son Los 46 cromosomas Del ser humano Con lo cual En cuanto están unidos El óvulo con el espermatozoide Eso es un ser humano Los únicos animales Las únicos seres vivos En general Que no protegemos A nuestra progenie Somos los seres humanos Todos los animales O víparos Que se reproducen por huevos Protegen sus huevos Los únicos que no protegemos Nuestros huevos Somos los humanos Que los dejamos congelados Embriones congelados Para que puedan manipularlos Que permitimos Que se implanten Diferentes dos o tres embriones En una fecundación in vitro Que se implanten dos o tres Para que anide Y cuando han anidado Se anidan dos o tres La madre puede decidir Eliminar A uno o dos De los embriones Que han anidado En su útero Somos los únicos Los únicos animales En la tierra Que no defendemos A nuestra progenie Los únicos Y Vox Tiene clarísimamente Que los seres humanos Somos Los seres En la tierra Más dignos Todos son dignos Los animales Hay que defenderlos Hay que cuidarlos Hay que amarlos Hay que quererlos Pero el ser humano Está por encima De los animales Es que Lo más preocupante Para un ser humano Es otro ser humano Independientemente De su sexo De su raza De su ideología Independientemente De todo De su edad De su estado físico Independientemente Eso es lo más importante Una vez que se defiende Al ser humano Todo lo demás Viene hecho Viene hecho Con trabajo Pero viene hecho Me imagino que será No solo el derecho a la vida Será la única Opción Por la que usted Ha decidido Desembocar En el partido Vox Bueno La otra Parte que le había comentado Al principio Es la ideología De género La ideología De género Es un movimiento Ideológico Muy muy radical Que surge en 1995 Como tal ideología En la reunión De Pekín Y se pide A los países Europeos Y norteamericanos Que la vayan implantando En sus países La ideología De género Tiene como objetivo Principal Hacer desaparecer El binomio Hombre-mujer Quiere decir Que no haya diferencias Entre hombres y mujeres Con lo cual Las diferencias Genitales Que caracterizan A un hombre Frente a una mujer Ellos consideran Que simplemente Son diferencias genitales Pero que en realidad El que una persona Se considere hombre O se considere mujer A lo que ellos llaman En género Es una cuestión De construcción social De manera que En función de los roles Que nos van enseñando Una persona puede decidir O un niño Puede decir Si quiere ser mujer O si quiere ser hombre Y nos podemos ir construyendo De un día para otro Con lo cual Hoy me puedo sentir mujer Y mañana me puedo sentir hombre Eso Esta ideología Es dañina Para el funcionamiento Del ser humano Para el desarrollo psicológico humano Es totalmente dañina Porque nos deja sin identidad En España Todavía no hay casos Conocidos En los medios de comunicación Pero en otros países Si que hay claros casos Del daño Del perjuicio Que se ocasiona A los niños Y luego a los adultos Cuando no tienen claro Si son niños O son niñas De hecho Ciudadanos Si no me equivoco En su programa Tiene contemplada La posibilidad De cuando En el registro civil El padre y la madre Van a inscribir a su hijo A la hora de decidir Si es hombre o mujer Que exista una casilla Que ponga neutro Y no es porque Sus genitales Externos No estén claramente Definidos como hombre O como mujer Sino para no decirle Desde un principio Si es niño o niña Y educarlo En general Para que luego Cuando sea adulto Pueda elegir El funcionamiento psicológico Crecer como personas Desarrollarnos como personas Necesita que los niños Tengan modelos Tengan ideas Tengan criterios Tengan normas Que les enseñen Diferentes cuestiones Que pueden ser en su vida Y entre ellas Es si son niños O son niñas Bien Y para aquellas personas Que realmente Nazcan Y no se sientan Dentro del cuerpo Con el que han nacido ¿Qué hacemos? Bien Porque hay gente Hay gente que nace Y que después de hacerle Unos exámenes psicológicos Pues deciden Que es que Voluntariamente No quieren pertenecer A un cuerpo Con el que han nacido De forma natural ¿Qué hacemos con esas personas? Entonces Que son tan dignas Como los demás Por supuesto Pero antes de llegar A ese punto De qué hacemos Con estas personas Yo mi pregunta es O el planteamiento Que se hace Vox Es el siguiente Si cuando son niños Es decir Desde niños No se les dice Si eres un niño O una niña O se les dan Criterios confusos Es posible que no sepa Muy bien Si es un niño O una niña Y explico Si un niño Un niño varón Juega con muñecas No por eso Podemos decir Que es una niña Es un niño Que juega con muñecas Jugar con muñecas No caracteriza A un hombre Y a una mujer Si el sexo Sigue siendo varón Claro Porque la única diferencia Que hay entre hombres Y mujeres La única diferencia Que hay entre hombres Y mujeres Es que las mujeres Engendran Y los hombres Son los que plantan La semilla Para engendrar Es la única diferencia Que hay El resto Somos individuos Capaces O tenemos las mismas Capacidades Para desarrollar Unos que otros Ahora Cuando realmente Hay una persona Que debe ser ya adulto Que dice Tengo un cuerpo Que no me pertenece Yo no pertenezco A este cuerpo Primero habría que analizar Por qué considera Que no pertenece A ese cuerpo Es porque Sus intereses Sociales Sus intereses Personales Sus intereses Profesionales No encajan Con los roles sociales O realmente Es porque La formación De su cerebro Por ejemplo Cuando estaba En periodo gestacional Fue invadido Por una cantidad Excesiva De testosterona Y por lo tanto Ha desarrollado Un cerebro masculino Pero eso no es La mayoría Son pequeños casos Si me lo va a permitir Voy a decir A lo mejor Una barbaridad Pero quiero que se entienda De una manera Lo más aséptica posible No sé si atreverme Lo voy a decir Cuando Vox Tiene un gran interés En preocuparse Por las enfermedades Raras Por ejemplo Que hay dos o tres casos A lo mejor Entre tantas ¿Cuántos niños O niñas Que nacen Realmente tienen Esa dosis masiva De hormonas Que no le corresponden A sus cromosomas Y por lo tanto Tienen Una imagen O una idea De pertenecer A tener un cuerpo Que no les pertenece Son también mínimas Entonces La comparación De poder entender Esos como enfermedades raras Pero digo Repito Que solamente es Como una comparación No estoy diciendo Que eso sea una enfermedad Sino con la frecuencia Con la que aparecen Podría considerarse Como un caso raro Y especial Y eso no quiere decir Vox no está en contra De eso Lo que Vox está en contra Es por ejemplo De que a los niños A los seis años Que digan Yo me siento niña Pero tengo un cuerpo de niño Se le empieza a dar Una terapia De bloqueadores De hormonas O que a los doce años Por ejemplo Aquí en Canarias Está permitido Que un niño A los doce años Ya se le empieza a hacer Una terapia De bloqueadores de hormonas Un niño o una niña Cuando justamente A esa edad Es cuando empieza El desarrollo hormonal Si damos una terapia De bloqueadores hormonales Posiblemente No sepamos Nunca Cómo es ese niño O esa niña Y vuelvo a insistir Sentirse hombre O sentirse mujer Necesita tener Una serie de modelos Una serie de criterios Para poder saber Si me siento hombre O me siento mujer Pero gusto es por la ropa Gusto por determinado tipo De profesiones Gusto por O preferencia Por determinado tipo De juguetes Gusto por orientaciones sexuales Eso no No tiene nada que ver Con sentirse hombre Con sentirse mujer Sin embargo La ideología de género Nos ha confundido Desde un principio Cuando ellos en el 95 Plantean que el género Es una construcción social Que por lo tanto Ser hombre o ser mujer Depende de los roles Que nos han enseñado Empiezan a hablar De los cinco géneros Y entonces los cinco géneros Son Mujer homosexual Mujer heterosexual Hombre homosexual Hombre heterosexual Y mujer y hombre bisexual Ahí han confundido La identidad personal La entidad sexual Si me siento hombre Me siento mujer Con la orientación sexual Que son dos cosas distintas Con lo cual Ahí no hay cinco géneros Ahí en todo caso Habría dos Si lo quieren llamar género Hombre y mujer Con dos orientaciones Con tres orientaciones sexuales La heterosexualidad La homosexualidad Y la bisexualidad Pero no se pueden No se pueden identificar Y decir que es lo mismo Porque son cosas distintas Dentro de un mismo ser humano Ustedes han decidido Presentar un proyecto Para esta sociedad 2015-2019 Y hay una cosa Que está clara Todos los partidos Lo que desean Es mejorar La calidad de vida De los españoles En este caso Pero lo que no se ponen De acuerdo Y por eso Militan unos en unos Y otros en otros Es cómo hacerlo En este sentido Un grupo de hombres Y mujeres Han unido Para las dos candidaturas Que conforman las cortes Por un lado Congreso de los diputados ¿Cuáles serían los perfiles? ¿Qué personas integran La candidatura de Vox El próximo 20 de diciembre? Bueno, pues voy a empezar Por el final Muy bien La quinta persona Que va a la candidatura Es Virginia Millán Es abogada La cuarta persona Adelto González Que es psiquiatra En el hospital La tercera persona Ah no, ya me he confundido Ya me he confundido Bueno, no se falta Que me digas el orden Jorge de la Paz Que es estudiante de medicina Le quedan dos años Dos asignaturas Para terminar El primer candidato Que es Alejandro González Que entrevistaste El otro día Que es abogado Y yo Soy Adelia Y que soy catedrática En la Universidad de La Laguna Y para el Senado Los dos candidatos Son Enrique González Que es abogado Que es, perdón Doctor en químicas Y Priscila Millán Que es abogada ¿Todos tienen trabajo A punto de conseguirlo? Bueno, todos tenemos trabajo Otros están estudiando Y otros ahora mismo Están sin trabajo Tenemos de todo Tenemos con familia Y tenemos sin familia Es decir, pero todos Tienen una formación En este caso Porque hoy en día Vemos que Llegan algunos a la política Que Que vamos Deja mucho que desear En este sentido El plan que nosotros Tenemos ahora mismo En Vox En Tenerife Todos tenemos formación Universitaria Cuando miramos Nuestro sistema educativo Nos encontramos Un sistema Educativo Totalmente Desigual Como las competencias Cada vez han ido Asumiendonos mal Las comunidades autónomas En sanidad Y en educación Nos encontramos Una en Madrid Otra en Cataluña Otra en el País Vasco Otra en Canarias Por ejemplo Aquí en Canarias Tenemos un Un nivel de fracaso escolar Altísimo Muy muy alto Y hay partidos El otro día nos decía El número uno de Vox Que ellos por ejemplo Ustedes por ejemplo Defienden Que el Estado Asuma competencias Que le han sido Transferidas a las comunidades Autónomas Por ejemplo La educación Precisamente Para equiparar Un mismo sistema educativo En España Porque somos Como somos Todavía somos Un país De pandereta En muchos casos No nos hemos puesto De acuerdo Y hemos utilizado El implantar Un sistema educativo Fuerte Y sólido Como un arma Arrojadiza Es decir Cuando salgo yo Cuando sales tú Y entro yo Lo cambio Y así Estamos realizando Cambios continuos Que no terminan De fraguar Y de establecer Un sistema educativo Lo suficientemente sólido En todo el Estado Cosa que no ocurre Por ejemplo En Francia O en el Reino Unido Donde si hay Una altura de miras Y cintura política Para que Los dos grandes partidos Se pongan de acuerdo Para decir Vamos a establecer Un sistema educativo Sólido Que tengamos Para años Y ellos han podido Controlar Ese fracaso escolar Según ustedes Que habría que hacer En España Bueno Primero Las competencias De educación Todas tienen que ir al Estado Porque también Vox Lo que propone Es que desaparezcan Las comunidades autónomas De manera que A la par Las competencias educativas Solo al gobierno de España Que sería igual Para todo el mundo De manera que habría O sea Ustedes defienden La desaparición De las autonomías Sí Porque el sistema De autonomías Ahora mismo No hace más que duplicar O triplicar El gasto En instituciones En funcionarios En centros Cuando no tiene Ningún sentido Ninguna justificación O sea Que ustedes van más allá De lo que pretende Ciudadanos Sí En ese sentido Sí Y después Vox también lo que propone Es que una vez que Las competencias llegan Al Estado Haya un gran pacto Por la educación Pero un gran pacto Por la educación Significa Que una vez que se establezca Una ley de educación Se mantenga durante El suficiente número de años Para que se implante bien Para que se pueda analizar Si los contenidos Han sido adquiridos Por los estudiantes Si el método de formación Ha sido el correcto Si la metodología utilizada Ha sido la adecuada Pero para poderlo evaluar Tiene que estar puesto Ese sistema Durante Al menos una década Con lo cual No se puede empezar A imponer Una nueva ley De educación Cada vez que entra Un partido distinto Al gobierno Yo creo que Ninguna ley En la democracia Ha superado los 10 años Bueno ya vamos Ya vamos por la séptima ley Y llevamos 35 años Si no me equivoco De democracia Con lo cual Pues sí Más o menos Una vez que existe Ese gran pacto Por la educación El sistema educativo Sería el mismo Para todas las provincias Todos los alumnos Recibirían El mismo tipo de educación Troncal y básica Luego es verdad Que se podría haber Algunas especificidades Para algunas zonas Porque los alumnos Tienen que conocer El entorno En el que viven Con lo cual Esas especificidades Podrían estar Dentro de esa Parte específica Del sistema educativo Pero tendría que haber Una troncalidad Común Para todos los españoles Lo cual supondría También Que se permitiría Y se Defendería No se garantizaría Perdón Se garantizaría El derecho A recibir la educación En la lengua materna Es decir Que muchos de los estudiantes Que ahora mismo Hay en otras comunidades Autónomas No ocurre lo mismo En Canarias Pero en otras comunidades Donde tienen Dos lenguas oficiales Hay dos lenguas cooficiales No se les permite Estudiar en la lengua materna Española Sino en la lengua materna En la segunda lengua De esa comunidad Eso dificulta A que un niño Que esté estudiando En Cataluña Y que venga a estudiar Por ejemplo A Canarias Tiene que readaptarse Al idioma Pero peor lo tiene Cuando un niño canario Tiene que O sus padres Se mueven Hacia esas comunidades Que tienen dos lenguas cooficiales Y la educación Tiene que hacerla En la segunda lengua Que no es La que él conoce Con lo cual El rendimiento de ese niño Va a verse perjudicado ¿Hace falta más dinero En educación? Claro 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 que hace falta más dinero Pero hace falta más dinero Pero para poderlo repartir Para todas las provincias En función de sus necesidades No solamente porque haya más dinero Sino para poderlo repartir bien Es decir Con esto de la educación Y lo de la desaparición De las autonomías Saben ustedes Saben ustedes que van a conseguir Muy poquitos votos en Cataluña Vale Pero Cuando un partido Tiene las ideas claras Tiene que defender Esas ideas Tal y como son También podríamos decir Por ejemplo Que Ciudadanos Iba a tener Poco Poco prestigio O poca andadura Porque solamente Se presentaba en Cataluña Y de repente Ha desembocado A nivel nacional Y solamente Era una cosa catalana Porque Vox Si es verdad que cuando salió Tuvo Pues Sonó mucho Y se ha hablado De una exisión Del Partido Popular Están ustedes más a la derecha Del Partido Popular Es más incomplejo De comentarlo ¿Qué les ha pasado Para que no hayan fraguado tanto Y otros partidos Que se consideran emergentes Hayan subido Como las Puma En tan poco tiempo? Quizás El El Están Ustedes Demasiado A la derecha Y ese mensaje No ha calado Lo suficientemente En la población Que a lo mejor Tiene otras ideas ¿Qué ha sucedido Con el mensaje de Vox Para no haber calado tanto Como otros partidos emergentes? Bueno No es que estemos más a la derecha Del PP Ese no es el motivo Para que Vox No sea conocido en España Lo que tenemos es Menos medios Por ejemplo Podemos Maneja Muy bien Porque es verdad Maneja muy bien Los medios De comunicación Las redes sociales Son politólogos Que se manejan Estupendamente bien Dentro de la universidad Y además La universidad española Está muy escorada Hacia la izquierda De manera Que tienen un caldo De cultivo ahí Perfectamente claro Para que podamos Pueda surgir La semana pasada Cuando Pablo Iglesias Vino a Guajara Estaba a estallar Guajara estaba a estallar Sin embargo Ayer hubo otro debate Y había mucha menos gente ¿Por qué? Porque no estaba Podemos Es decir Cuando Las ideas Que se están desarrollando Que está defendiendo Podemos Coinciden Con las que las nuevas generaciones Han aprendido desde pequeños Evidentemente Encajan muy bien Y entonces mueven A muchas personas Vox Es un partido Las ideas Que defiende Vox Perdón Que defiende Vox No son las ideas Que han estudiado Que han aprendido Que han interiorizado Las jóvenes generaciones Por eso les cuesta tanto Llegar a ellos Y los que están más En la vida más adulta Bueno pues están Más o menos Aposentados Entre el PP El PSOE Y ahí se mueven Más o menos Vox Poco a poco Tal vez ahora No consiga Uno Dos diputados Con uno que consiga Ya es más que suficiente Para que en el Parlamento Se pueda escuchar La voz de muchos españoles Pero poco a poco Podremos ir consiguiendo Que nuestra voz Se vaya oyendo Y que muchos españoles Que son de Vox Pero no lo saben Se hagan del partido de Vox Estamos llegando al final ya De esta entrevista Adelia Y Dice que se conforman ustedes Con un solo diputado No, no nos conformamos Digo que Con un solo diputado Ya sería suficiente Para que se escuchara Nuestra voz en el Parlamento No hombre Ustedes sacaron ¿Cuántos fueron las elecciones autonómicas? Pues un número importante Pero no llegaron a tener representación Es que no se llega Por la ley electoral Pero en la península Yo creo que hay Sí que hay Por lo menos 10, 20 concejales Sí que hay De Vox Bueno, de momento Han tenido ustedes un éxito El Tribunal Supremo Acaba de Dar la orden Que Ese millón De sobres Que estaban secuestrados Sean entregados Para que Por lo menos La gente Pueda tener la posibilidad De tener Esa información Y por supuesto Todos esos sobres embuchados Esas candidaturas embuchadas En los sobres Para Por lo menos Que tengan una posibilidad más De De poder decidir Buena noticia Claro Es que la decisión Que se tomó En Correos Para secuestrar los sobres Era una decisión arbitraria Era una interpretación Muy subgéneris Que se hacía De la ley electoral Evidentemente Cuando eso llega Al Tribunal Supremo Es que no hay Por donde coger Ese secuestro de los votos Y por lo tanto La decisión del Tribunal Supremo Ha sido El reparto inmediato De casi el millón De sobres Y todo por la bandera de España Que se dice Todo por la bandera de España Por el símbolo Ya le decía yo Que somos un país de pandereta Uno puede hacer manifestaciones De querer separarse de España Y no pasa absolutamente nada Por poner la bandera de España Te castigan Es increíble Pero así somos Como diría alguien España es diferente Adelia Hemos llegado al final Ahí están los ciudadanos Puedes dirigirte a ellos Oficialmente Ya puedes pedir el voto Bueno pues yo les pediría A todos los que nos están viendo Y que repartan además Este vídeo Para que lo vean Otros amigos y conocidos Que la opción Única La correcta La que les puede permitir Llegar al Parlamento Y que se escuche su voz Es la de Vox Un partido que defiende la vida Que defiende la igualdad De hombres y mujeres Ninguno de ellos Es superior al otro Es el partido Que defiende a España Y los españoles Y que además Defiende nuestras raíces cristianas Por lo tanto La mejor opción Vox Sin duda Que sea lo que los ciudadanos quieran El próximo 20 de diciembre Muchísimas gracias Por estar con nosotros A todos ustedes Que ha sido un placer enorme Haberles acompañado En este tiempo de televisión Que ha llegado a su final Próximamente Regresamos con más protagonistas Solo aquí en Mirando al Norte Hasta entonces que sean inmensamente felices Adiós